Rigo, ¿de dónde son ustedes? ¿De qué parte exactamente son? Bueno, pues se cuenta que mi familia siempre anduvo como nómada. Originalmente es de Michoacán. ¿De Michoacán? Sí, yo nací en Tucumbo, Michoacán. Mis padres también, los reyes Michoacán, que están muy, muy, muy cerca de ahí. Sí, luego se fueron a un rancho que estaba un poco lejos de ahí, de cualquier parte civilizada. Estamos hablando de como cuatro o cinco horas de camino por brecha, unos ranchos muy adentro. Solamente se dedicaban al cultivo, a la siembra. Y pues qué bueno que salían de ahí, si no nada de esto estuviera pasando. ¿Y eso hace más o menos cuánto tiempo? Pues, bueno, cuando yo nací hace 44 años, ellos apenas estaban saliéndose de todo eso. Cuando yo tenía tres años de edad, recuerdo, cuatro años de edad, migramos a Guadalajara. Cuando venimos para acá, nos fuimos a San Agustín. Y luego de San Agustín nos fuimos a Santanita, que está muy pegado a San Agustín. Y ahí mi papá puso su primera paletería, que un tío mío, hermano de mi mamá, fue el que lo enseñó a trabajar todo esto. Y fue como empezamos ahí. Después, pues a mí mi papá parece que le pusieron como varias competencias ahí en Teneberías y todo esto. No era malo el negocio, pero dijo, pues es hora de emigrar a otro lado. Y nos llevó a Tecolotlán, Jalisco. ¿Y ahí continuó con la paletería? Ahí continuó con la paletería. Tecolotlán, Jalisco está yendo hacia la costa, hacia el sur. No sé si sea sur, pero cocula para estos rombos. Y ahí estuvimos como otros cuatro años en Tecolotlán. Nada más que mi mamá como que estaba muy triste porque estaba muy lejos de su familia. Como que eso sí le afectaba porque se sentía muy lejos. Y de nuevo mi tío, hermano de mi mamá, le consiguió un local a mi papá en la central camionera vieja. Para que pusiera una nevería ahí, pues que se viniera de tan lejos, ¿no? Y pues ya nos venimos a la central camionera vieja. Y ahí fue cuando yo empecé a ir a... Yo ya traía la idea del boxeo. O sea, tú fuiste el recurso de todo. Sí, yo ya traía eso en la cabeza. ¿De dónde agraste la idea? Lo que pasa que... Puedo hablar como sea, ¿no? Me ponía unas madrizas de anillo. Entonces, pues yo estaba como... Yo no sentía miedo, pero... Pues oye, era el hermano mayor. Cuando me pasaba esto, pues yo no tenía a alguien más que me defendiera. Y yo siempre veía a Julio César Chávez en la televisión ya en ese entonces. Y decía, yo quiero pelear. Yo quiero ser como Julio César. Yo creo que mi ídolo fue... Siempre ha sido Julio César. Y yo le platico a él y le da risa. Le digo, es que por usted, por usted fue que nos metimos a esto. O sea, él te llevó esa idea de super... ¿Fue una idea como de supervivencia o de protección a tus hermanos? De protección a mis hermanos y sobrevivencia. Porque me sentía como acechado, ¿me entiendes? Fui como... Me pasó mucho eso. Entonces, dije, no, pues yo no quiero... Pues que si se peleara algo un poco en la calle, pues quiero saber algo más. Porque fíjate cómo pensaba. Pues era un niño. Yo no quiero que al rato un karateka o un esto... Ven y me ponga unas patadas y ya no. Quiero también saber pelear bien. Y me gustaba el boxeo. Entonces, cuando... Cuando nos venimos a la central vieja, que mi papá puso su negocio ahí, pues ya le empecé a ayudar y todo. Y yo empecé a preguntar. ¿Dónde hay un gimnasio boxeo? Y pues resultó que estaba en las cuadras y era la Arena Coalición Guadalajara. Y de ahí te encontraste. O sea, ese fue el ingreso, no nada más tuyo, sino de toda la dinastía, ¿no? Exactamente. Yo llegué ahí, tenía 13 años de edad. Me acuerdo que... Me empecé a ir, me empecé a escapar. Le empecé a decir a mi papá que si me dejaba, me dijo que sí. Pero ya cuando me empezó a ver que llegaba a veces con un morete y todo esto, me dice, no, cabrón, tú no vas a ir. Me dice, ¿por qué te van a dejar loco ahí? Ya que vio que lo tomaste en serio. Pues sí me dejaron. Yo creo que tuvo razón. Ahora después de años, si tenías razón, tuvo razón. Vio que lo tomaste en serio y es cuando ya quiere prohibirlo. Exacto. Después él ve que yo quise tomar en serio esto ya del boxeo y me lo prohíbe. Pero prohibido así, prohibido. Entonces empezaste 13 años y ¿en qué momento lo prohíbe? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Yo fui a la escuela porque peleé por ahí con un muchacho y un hijo de una maestra y me dijo, joder, me corrió. Entonces me pone ahí a chambear. O sea, los resultados así se estaban dando. O sea, fuiste y en lo que tú pensabas y a pesar del impedimento en tu casa los resultados y los empezaste a ver. Sí, sí, sí. Sí, pues ya dice mi papá, ya ponte a trabajar mejor. Claro, porque será más primero. Yo primero y secundaria y nada más. Y qué pasó? Que después, ¿sabes qué hice? Inventé, porque llegaron por ahí a la nevería pues esos de los que te venden, pues ya ves que llega gente de todas que para una tarjeta bancaria, que para un esto. Y llegó un tipo pues con una promoción para aprender computación y el cómputo y todo este rollo. Y en cuanto lo empecé a escuchar yo tenía la espirita del boxeo que no se me quitaba. Y dije, oye papá, yo quiero entrar. Méteme. No, pero sí le vas a echar ganas porque vamos a gastar. Y que no, no, sí le echo ganas, cómo no. Entonces cuando yo supe que porque yo me enteré por la dirección donde era la, ahora sí que el lugar del estudio y todo eso estaba a dos cuadras de la arena coliseo. Entonces, ¿qué pasó? Que sí, empecé a ir y me escapaba la coliseo. De ahí me iba. Y después, ya no iba a la computación solamente no iba a la coliseo. Me descubrió mi papá y me puso una santa chinga porque él estaba pagando y pues dijo, pues cómo que te estoy pagando y no estás yendo. Pues le llegaron los reportes fue investigar y me dijo que no estaba estudiando. Y estaba boxeando. Y otra vez, pues ahí me tuvo, ¿no? Y ya como, pues pasaron a tener unos 15 años, ¿no? 16 ya. Y a los 18 años, pues ya a los 18 ya era como más difícil para mi papá ya controlarme. Ya mi papá me había ayudado a poner un negocio, una nevería. Ya estaba trabajando yo. Y entonces, pues trabajaba y me iba a entrenar cuando ponía a alguno de mis hermanos a que me ayudara ahí en las neverías. Y este, incluso Saúl me llevó a ayudar ahí en la nevería y pues ya me iba yo a entrenar. Entonces, este, ya por ahí un amigo que recuerdo mucho llamado Walter Fonseca, él fue el que me, hey, tú eres bueno, tú tienes pegada, tienes esto, ¿por qué no te metes de lleno? Y pues ahí empezó a, hasta él puso un gimnasio en su taller en un huesario por ahí mismo por la central. Hay muchos huesarios y él puso arriba un gimnasio para que fuera así. Sí. Pero ya, ¿era por amistad contigo? Era por amistad, sí, sí. Él no quería nada, pues, a cambio, ¿no? Y de repente, este, salió por ahí, este, otro amigo de él que le dijo oye, mándalo acá a Tijuana y lo metemos en Tijuana a un gimnasio. Ah, no, sí, ¿cómo no? ¿Sabes a dónde iba yo? Originalmente yo iba al CREA con... Con Quirarte, con Rúmel. Señor Quirarte, que ahora platicamos con el señor Quirarte y vacilamos por eso, ¿no? Pero yo recuerdo que llegué con el señor Quirarte. ¿A tus 18 todavía? 18, 19 años. No, eso fue yo un poco más grande porque yo debuté a los 22 años. ¡Órale! Yo debuté grande. Entonces, cuando yo llego allá, llego precisamente a preguntar por las... pues, ¿cómo podría entrenar y todo esto? Y salió el muchacho, su hijo. No recuerdo cómo se llama su hijo. Rómulo Junior o el otro... Ay, vale. Un muchacho llenito. Sí, sí, sí. Y después ya le dije, oye, este, ¿qué se ocupa para entrenar con ustedes y todo esto? Y me recomendó Julio Cardona, le dije yo, ¿no? y me dice, ah, Julio Cardona. Le digo, sí, sí, sí. Yo entrenaba con él. Le dije, me dijo que viniera aquí con ustedes. Y me dijo, ¿qué edad tienes? Y dice, no, pues, 21 años. Y me dice, híjoles, que a nosotros no entrenamos gente, pues, ya de esa edad. Sí, siempre se han distinguido por más chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. Entonces, le dije, mira, yo no voy a empezar de cero, ya tengo algo más o menos. Y yo recuerdo que en ese entonces estaba por ahí un peleador, un peleador muy bueno, peso Super Welter, grande, que peleaba, que peleó con este Félix Trinidad. El Jory Boy Campas. Jory Boy Campas. Lo trae en él, sí. Le dije, cálame, le digo, ponme de Sparri, yo sé que está Jory Boy Campas aquí, ponme si quieres y me ves y todo. Pues no, no me dio chance de nada. ¿No? Ni a talar. No, 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 no. Entonces, pues ya así quedó y por ahí conocí a un muchacho que lo conocen bien ustedes, Gerardo Locomotor Espinosa. Claro, como lo. que entrenaba ahí con este que es mi amigo todavía, este, si lo conoces a él, le decían el científico. Ah, sí, Colón. Sí, sí, sí. Ajá, que tenía su gimnasio, lo tienen todavía, que ahí estaba el Terra García, yo esparríe mucho con Terra García, esparríe con Margarito porque Margarito iba mucho ahí en el gimnasio Azteca que estaba en la colonia o está, está todavía en la colonia Independencia y pues ahí me fui. Roberto Sandoval. Roberto Sandoval, buen amigo todavía hasta la fecha y este, pues ahí empecé. Para esto, pues ya tenías tu, tu nevería propia acá, En Jalisco y ¿qué dijiste? ¿Renuncio al sueño de la nevería y busco el de Bruxelles o dejaste gente a cargo aquí? Fíjate que me hiciste una pregunta muy interesante porque para mí, yo me la tuve que pensar mucho porque mi negocio era bueno, yo tenía mucha clientela, no me estaba yendo mal y ¿qué pasa? Que lo que hice, porque si me la querían comprar, ¿no? Y un tío mío, hermano, mi papá, era el más interesado en eso, entonces lo que hice yo y le dije, ¿sabes qué tío? pensando en si me iría mal por allá o algo, ¿qué te parece? Digo, si te la rento por dos años, hicimos cuentas cuánto se sacaba en esa nevería y digo, pues, total, queda, mi trae ganancia para mí, mi trae ganancia para ti, más o menos sacamos el cálculo y así fue, ¿no? Quedamos en ese acuerdo y qué bueno porque pues hice una pelea nada más allá en Tijuana en dos años, no sé qué pasó, yo quería pelear más, pues entrenaba mucho y no sé yo, me tuve que venir, para ese entonces que yo me vine, ya era como en 2002, 2003, me acuerdo que mi hermano Saúl ya tenía eso en la cabeza y me decía, Rigo, si yo quiero ser como tú, llévame para allá, yo quiero entrenar contigo, yo quiero que tú me lleves, el muchachito era vago acá, ¿no? Siempre fue vago de chico y y pues yo hablé con mi papá y con mi mamá y les dije que si me dejaba van a llevarme al muchacho, ¿no? Y si me tenían confianza porque sabían que era disciplinado, que no tenía vicios, no nada, ¿no? Y dije, yo lo meto acá a la escuela, lo meto a la escuela y aparte que se vaya a entrenar. No, pues está bien, me dijo, platico con mi mamá, con mi papá, dijeron que sí, pero para, faltaba, no sé, como unos cuatro meses para que él saliera de la escuela y ya se iba, se iba a ir conmigo a Tijuana. Entonces, en ese lapso de esos cuatro meses, pues pasaron un montón de cosas que yo después ya no podía pagar ni la renta del departamento. ¿Pues no peleabas? No, no. ¿Cómo sobrevivías con la renta? No, yo tenía un patrocinio y yo trabajaba en un huesario ahí por lo poco que ganaba, pues era poco porque, pues yo tenía a mi familia también, yo tenía mi esposa y una hija, pues que ahorita ya tiene 20 años y chiquita, entonces, pues imagínate, me llegó a tocar que a veces, pues, pues sopa de fideo y lo primero era comprar la leche y comprar, este, los pañales y comprar, este, porque primero eran, pues los, siempre han sido primero los hijos como padres, ¿no? Lo vemos. Entonces, cuando ya empecé a sentir esa situación, de, créeme que hubo momentos que lloré porque no me quería venir con las manos vacías, yo soñaba con esto y sentí algo tan, tan feo que dije, híjole, me desalucioné tanto del boxeo que tuve que hablar con mis padres y les dije, ¿saben qué? Pues ya voy de regreso porque, pues ya no puedo estar yo acá en Tijuana. Pues agarré mis cosas, tenía un carrito por ahí, me acuerdo que con trabajos ahí lo, 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 me pude hacer de él y pues cargué lo que pude porque tuve que dejar muebles y todo allá, cargué lo que pude y vámonos. Me voy a, me vengo a Guadalajara, me vine, pues obviamente por tierra, recuerdo perfectamente las horas que hice, fueron como 32 horas eh, y cuando llego a Guadalajara eh, llegué precisamente como a las 7 y media de la noche, llegué directo, directo a la casa de mis padres, pues para saludarlos, para verlos. Mi papá no estaba, estaba trabajando y estaba mi mamá, ya sabía ella que ya, que ya no tardaban en llegar, pues ya le había hablado por teléfono, ya me recibió con mucho gusto y pues yo llevaba, de hecho, llevaba unos guantes que le iba a regalar a mi hermano con las caretas, dos juegos de guantes con dos caretas y azules, me acuerdo perfectamente que, que tenían como unos ojillos de metal y a veces se cortaban, no sabíamos y a veces yo se los ponía así y se cortaban y después con el tiempo pues sabíamos que le había regado haberle puesto esos ojillos, ¿no? ¿Ya se los habías prometido? Sí, 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 entonces cuando, pues ya estábamos platicando a mi mamá y yo y cómo te fue y a mi mamá llorando del gusto y todo y ya le empecé a contar que pues ya el boxeo para mí pues ya no me iba a dedicar al comercio a lo que siempre nos habíamos dedicado a las neverías y pues que ya no, que ya había acabado para siempre eso le dio mucho gusto porque también pues como madre pues ella no quería que sus hijos pues los golpearan, ¿no? Para ello, para ella eso era, ¿no? y en eso llega el muchachito o Saúl llegó, me acuerdo que venía corriendo por ahí, hermano, ¿sabe quién? En cuanto llegó me dice, yo creí que venía a abrazar y me dice, ¿mis guantes? Y le dije, cabrón, ve primero, saludo, saludo, quedo 32 horas que cargas mis guantes. Y de ahí los traigo, ahorita los bajas, ahorita, tenía 11 años de edad, 11 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le doy la llave del carro, le digo, ve, corre, anda, abre ahí en la cajuela y nos vas a ver unos azules. y pues ya, abre los, abre la cajuela, saca los guantes, las caretas y venía un amiguillo con él y empezaron. De hecho, me encontré a esos muchachos con los que él esparreaba a esa edad, con los que él se hizo como peleador amateur, me los encontré el otro día, apenas, hace poquito, a los muchachos, son dos hermanos. y ya, pues era uno de ellos y de repente, pues seguí platicando con mi mamá y ya no lo vi, pero a los cuatro o cinco minutos ya venía con una bola de amigos, que ponen los guantes y que sabe qué y pues yo venía bien cansado y dije, mañana, Saúl, mejor espérate, mañana, mañana te las pongo, no, de una vez, de una vez, ándale, pues y mi mamá, mi mamá ahí, déjenlo que está cansado y que sabe qué, no, deja a mamá, y yo, pues empecé a agarrar al niño, al otro niño, le empecé a poner los guantes, le puse la cabecera, luego ya agarré a Saúl, le puse los guantes y yo me acuerdo que se me quedaba bien, pues yo estaba hablando con mi mamá y hablando de eso mismo, ¿no?, de que, pues esto ya había terminado para mí y ya lo acabo de poner todo y les doy tiempo, tiempo, traía un reloj y un Casio de esos, de los de, calculadora, hándale de esos, ándale, pues tiempo, y era la cochera ahí de la casa y empezaron los dos niños ahí a tirar y yo viéndolos y platicando con mi mamá y precisamente de eso, la tenía abrazada y de repente me quedé mudo y mi mamá me dice, ¿qué pasó? Mira, se me enchina la piel porque me acuerdo precisamente de eso porque precisamente ese día que yo no quería saber nada, nada, nada del boxeo volvió a nacer ese deseo, sí deseo porque amor siempre lo ha sentido por este deporte, no podía creer lo que estaba viendo frente a mí porque el niño sin conocer qué era el boxeo pues empezó a tirar unos golpes durísimos que no los tira un niño de esa edad, tú notas gente que conocemos de boxeo rápido notamos a alguien alguien que trae alguien que se cuece aparte alguien que no que es bueno no, alguien que es no, punto y aparte entonces le digo a mi mamá mamá me quedé callado porque estoy viendo que tu hijo es un llamante en bruto no puedo creer lo que estoy viendo creo que no me voy a retirar del boxeo leí acabo de revivir acabo de revivir dije no me voy a retirar del boxeo y ya no o sea fue el primero después de ti fue el primero que digamos que tomó el camino sí el mismo día en el que tus sueños se apagaban se apagó ese mismo día prendió la llamarada increíble se podría decir que gracias a que tú te regresaste y tomaste la decisión de no seguir en consecuencia de eso nació lo que viene de Saúl tal vez yo a Saúl yo me lo iba a llevar a Tijuana y yo creo que Saúl él hubiera destacado en Tijuana porque porque yo no iba yo no pues creo que tenía visión siempre y creo que no iba a dejar que 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 se perdiera eso pero resultó que no fue así tuve que venirme por la necesidad por lo que fuera él no se alcanzó a ir y pues nos tocó que fuera acá entonces el niño estaba llorando cuando yo paré digo ¿qué pasó? y ya cuando volteé a verme entendí que que sus lágrimas no era porque le estaban pegando era era de de que quería hacer pedazos al que estaba ahí enfrente de él y dije no se acabó les quité los guantes yo estaba súper emocionado muy emocionado porque visualicé rápido yo dije este niño va a ser algo especial no lo voy a dejar te lo juro Alex yo dije eso no lo voy a dejar que se vaya a ningún otro lado para ningún otro lado que este sea su camino el boxeo y le quito los guantes y todo le dije ¿de veras quieres entrenar boxeo? y me dice sí claro claro carnal me dice yo quiero ser como tú le dije no mijo le dije tú vas a ser mucho mucho mejor que yo estoy viendo cosas muy buenas de ti y tú vas a ser mucho mejor que yo te quiero todos los días a esta hora a las 8 de la noche yo vi no se me olvida nada de eso porque fue un momento muy importante en mi vida y yo creo que en nuestras vidas pues hablando de Saúl le dije a las 8 de la noche y eran las 8 de la noche 8 o 1 no sé dije todos los días te quiero aquí porque yo en el día voy a ir a trabajar pero a esta hora te quiero todos los días aquí para que entrenes todos los días te voy a entrenar para en uno o dos meses empezarte a pelear a matar y así fue así fue como empezamos cumplió todos los días a las 8 de la noche pues no cumplía pero yo iba por él a las 8 de la noche él no estaba acostumbrado a la disciplina y él no se daba cuenta entonces que él tenía ese gran talento ¿me entiendes? o sea él no dimensionaba el talento que él tenía pero yo sí y entonces oye ¿en qué momento el más grande de los hermanos y el más chico de los hermanos es el que jala a los demás? ¿quién es? ¿tú o él? fui yo fui tú sí porque en automático cuando Saúl lo empezó a entrenar pues empezó a ser una euforia fuera de mi casa porque el ring era una parte de la calle de fuera de mi casa entonces no pasaban tantos carros ahí y ahí empezamos a hacer los spars no teníamos ring pero tenía manoplas tenía un costal colgado ahí en la cochera o sea con lo indispensable pues hice lo que lo mejor que que en ese momento me daba mis capacidades mi conocimiento con lo que tenías le sacaste sí mi conocimiento exactamente entonces ahí teníamos varios cerros y yo pues este me practicaba mucho ir a correr pues yo me los llevaba al cerro condición no les faltaba eso sí entonces ¿qué pasó? que cuando pues ya lo empecé a ver a los torneos pues el muchacho le empezó a ganar a todo a todos a todos los que le empezaron a poner a todos cuando ya tenía como 30 peleas 39 peleas lo llevé al CODE lo llevé para que participara por un regional que es el primero regional sí 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 ajá y recuerdo el señor Valenzuela ¿te acuerdas al señor Valenzuela? es amigo mío ah sí cómo no ajá este me le puso muchos peros que es muy amigo mío todavía y recordamos mucho eso no pues de dónde es no pues de Juanacatlán son chingados es eso Juanacatlán no aparecen en el mapa y le digo no pues es un pueblo yo muy serio y muy y un poco chiviado y hasta un poco nervioso o sea es para el salto para dice yo no conozco el pinche salto ni nada no sé dice pero mira dice pues hoy ya no alcanza porque ya están todas las peleas dice pero vente para el próximo sábado y ahí vamos el próximo sábado y ese próximo sábado pues resulta que 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 ya estaban todas las peleas también y me dice mira vente el siguiente sábado y era la final tráetelo a ver a quién le ponemos dice yo creo que ya no va a alcanzar y yo y el morrillo me volteaba a ver y me dice yo quiero una medalla hermano dice yo quiero una medalla espérate pues para el próximo sábado pues mi papá también cuando empezó a verlas pasó algo también muy crucial demasiado creo mi papá se lo llevó yo cuando fui a recogerlo a la casa no estaba estaba mi mamá ahí y le digo y le digo a mi mamá oye Saúl ma sí hijo el hijo se lo llevó tu papá porque no quiere que pelee no quiere que lo pelee y era el sábado que según eso me iban a la oportunidad para que el muchacho lo viera no no me digas eso dice mira yo ya te preparé una mochila sus zapatillas su ropita dice habla con tu papá ve y a lo mejor te escucha habla con él y dice no pues convence mi mamá mi mamá siempre fue dice yo no quiero que hagan eso dice pero si nacieron para eso yo veo que son buenos ahora y para adelante entonces o sea ahí me tienes dije no yo pensando dije quiero que me voy a estar con mi papá porque yo sé que iba a estar muy renuente ¿no? tu mamá con el instinto maternal sí cómo no entonces yo cuando me voy llevo a la nevería de mi papá y en cuanto iba yo llegando que me ve que me pongo fuera de los mostradores de los refres llego y cuando Saúl me vio Saúl estaba por allá atrás de los mostradores y estaba pelando la fresa lo tenía quitándole el rabito a las fresas yo me acuerdo perfectamente la estaba quitando y cuando me ve empezó a llorar porque pues él sí quería pelear ¿no? y ya me meto y le digo pa dice y me cae dice no, no, no ni me digas no va a ir a ningún lado olvídate él no va a ser peleador ya si tú quieres quedar mal dice es tu problema dice pero él no va a ir a pelear él no va a hacer eso eso es para huevones eso es que lo entiendo ahora mi papá él protegía a nosotros pensando que eso era malo él conocía el trabajo y él nos estaba enseñando a trabajar pero él no para él era una pérdida de tiempo ¿no? entonces para nada que lo culpamos ahora ¿no? entonces le digo oye pa yo la verdad que yo estaba determinado en convencerlo porque yo si sabía que el niño tenía el potencial yo estaba convencido que tenía el potencial y me dice le dije ah perdón le dije yo oye pa le digo ¿por qué no vas a verlo pelear aunque sea un día? ¿ha sido? no ha habido nunca mi papá habían ido tíos y todo dice no pues ¿para qué? dije ¿y no te han dicho? dice no si me han dicho que es muy bueno y todo pero yo no quiero dice ve a verlo ese muchacho va a ser muy bueno dice no yo no quiero que peleen yo no quiero que lo lastimen pero muy duro y creo que las palabras que le dije enseguida yo no sé si me las puso Dios o yo no sé qué pasó pero fue lo que cambió todo le dije pa le dije tu hijo no nació para que lo golpien a él le dije tu hijo nació para ser un golpeador natural le dije ese muchacho ese niño que tú ves ahí es un animal para pelear déjalo te va a hacer sentir muy orgulloso yo te doy mi palabra y se me quedó viendo mi papá llévatelo pero si le pasa algo esto es responsabilidad me dijo eso te lo prometo lo voy a cuidar mucho le dije y acuérdate de estas palabras ese niño te va a hacer sentir muy orgulloso algún día y son palabras que ahora mi papá me dice oye hijo una vez me abrazó y me dieron muchas ganas de llorar porque me dijo tenías razón en lo que me dijiste estoy muy orgulloso de Saúl pero estoy muy orgulloso de ti de que tenías razón de lo que me decías y pues ahí comenzó todo me lo llevé al al ese regional noqueó se trajo la medalla que quería no espera y luego fue ya a la final de aquí mismo para que se eliminaran aquí ganó también noqueó hizo como tres peleas para poder pasar a la Olimpiada Nacional luego nos fuimos a la Olimpiada Nacional pues acabó con todos nomás nos robaron el oro con Cázares que jamás ganó ese muchacho que siempre habló uno que nunca ganó y así fue y el siguiente año pues ya tenía 14 años y fue cuando ya Chepo ya se lo yo se lo yo estaba pensando en él porque mucha gente después me dijo que fui muy tonto por haber soltado a mi hermano porque en realidad representaba mucho dinero pero tal vez si hubiera pensado así yo me hubiera equivocado porque yo no tenía la experiencia adecuada entonces siento que hubiera tratado de llevarlo lo mejor posible lo mejor pero creo que me hubiera equivocado en algo no sé entonces pues no me arrepiento de de haberse lo llevado y de porque pues pues ve todo lo que está pasando ahora entonces yo creo que no cometí ningún error no y tuviste en ese momento tú la capacidad de de decidir y de ver que era lo mejor para él en las manos de Chepo e increíblemente después de tantos años ahora retomando un poquito lo actual pues te enfrentas a Chepo ahora en una esquina no sé cuántas veces has tenido a Chepo o si sea la primera vez o ya lo has tenido como contrincante yo creo que ya han sido dos y cómo te ha ido bien sí o sea vas por la tercera vamos por la tercera o sea las dos previas te has llevado a la victoria sí y esta pues vamos a ver cómo nos va yo pues sí no puedo negar que me siento un poco raro porque él fue mi maestro pero pues ahora yo estoy haciendo lo mío Chepo tuvo su grandeza y lo admiro y admiro todo lo que ha hecho y y creo creo que he aprendido bastante de él y pues bueno ahora soy yo y y pues pues no puedo dejar que me gane en qué momento tenemos que pelear tú tú como entrenador porque muchas veces dicen que un buen peleador no va a ser buen entrenador oh eso es cierto o que un mal peleador puede ser buen entrenador en fin digo son circunstancias ¿no? ¿no? mucho tiene que ver también el peleador tú eres un buen entrenador te llega un mal peleador a veces es imposible ser un buen peleador pero independientemente de en qué momento tú como entrenador ya habiendo sido peleador haber sido exitoso porque fuiste el primer campeón mundial de la dinastía ¿no? ajá fuiste campeón en el 2010 si no me equivoco en octubre en el 2010 ganaste ganaste el título mundial siendo el primero que entró al boxeo siendo eres el primer campeón mundial y ahora ya como como dedicado de lleno al entrenamiento en qué momento tú sabes eh cuál es o cuáles son los factores para tomar o no una pelea o sea sabes qué es lo que traes con el peleador pero también tienes que analizar el otro peleador y quién lo trae ¿no? tú conoces muy bien la estrategia o la manera de trabajar de Chepo porque tú te hiciste campeón mundial con Chepo precisamente ¿no? con Chepo en la esquina precisamente ¿qué factor te da como para decidir en qué momento? porque eso muchas veces no lo sabe la gente o sea la gente puede decidir puede ver arriba en la televisión y decir ah esta pelea está bien pero yo creo que hicieron mal en tomar la pelea o hicieron bien ¿no? pero hay alguien hay alguien que tiene que decir sí a la pelea en este caso tú eres el que dice si qué momento en qué cuáles son los factores que determinas para tomar o no una pelea bueno y más en este caso en específico que fue un cambio ¿no? de última hora de la pelea de última hora y en otra división aunque no es la de la de Erick López ¿no? que es más arriba con un muchacho que es duro también pero pues pues yo como te dije dame un poco de chance para pensar yo me cortaba las venzas ¿verdad? me ha sido mañana a las 12 me pusiste te decido mañana a las 12 eran las 11 de la noche eran prácticamente 12 horas y yo tenía que tomar la decisión y yo le dije mira vamos a hacer una cosa arriba yo tomo el vuelo a las 10 de la mañana aterrizo a las 11 en Guadalajara a las 11 te marco y estaba a punto de marcarte cuando tú me marcaste y dije ya tiene la decisión obviamente o sea te adelantaste y después vino lo que vino yo creo que en la noche es lo mejor que te acuestes pensando en algo hasta en cualquier proyecto que tengas o algún plan de trabajo o lo que sea porque como que tu mente también se queda se queda ahí trabajando ¿no? y yo no sé creo que tengo muchos motivos para pensar que podemos ganar la pelea creo que tengo un peleador fuerte que es agresivo que está bien preparado un muchacho que a veces se ha visto bien que a veces se ha visto mal porque porque no era muy constante en sus entrenamientos y creo que esta vez sí lo ha sido y pues conociendo el estilo del muchacho del hueso y conociendo el estilo de mi muchacho no sé analizando todo esto sentí que podíamos ganar la pelea siento que la podemos ganar y aquí yo creo que es bien importante tocar este tema porque comentaba con Diego que los que estamos directamente involucrados en el boxeo sabemos que a veces la carrera la gloria de un peleador no queda en él queda a veces en las decisiones de los manejadores en este caso porque quizás eso puede ser un parteaguas estamos hablando de casos específicos de la banerita pero es general quizás eso es un parteaguas en la carrera de la banerita le gana el huesito si de pronto se le viene una oportunidad titular gracias a este triunfo y se vuelve campeón así es pero tú esa noche pudiste haber decidido que no así es y no era por la capacidad o la facultad las facultades de la banerita tú tuviste a bien o a mal decidir si se agarró una pelea por eso también te comento qué es lo que tú ves porque al final del día el peleador tú que fuiste también peleador yo no conocí un peleador que diga yo no agarro esa pelea todos dicen sí todos dicen que sí estén enfermos estén como si yo agarro una pelea sí no pero hay alguien que debe haber la prudencia en alguien el peleador aún así vea desventajas él va a decir que sí siempre por eso a veces cuando están en la esquina ¿cómo te sientes? pues bien ¿no? sí ningún peleador creo yo que va a decir no va a derrubir un combate y por lo regular el peleador mexicano así es yo creo que eso es una característica del peleador mexicano que está herido y finge estar herido no no da señas de que se siente mal quiere seguir combatiendo ¿no? y como tú dices un peleador que es un peleador nato no le da miedo no mide no mide si el otro tiene más capacidades que él ¿no? y que a veces uno como entrenador pues si lo ve y dice híjole pero es que está durísimo y pues si le digo que no porque puede pasar pues se pueden sentir contigo se pueden ir de contigo pueden tomar puede pasar cosas así ¿no? pero en este caso yo confío mucho en mi peleador sé que está muy fuerte y yo le he visto boxear con con peleadores mucho más grandes que él este fuertes también de nombre y y se ha visto bien incluso alguno los ha noqueado y entonces pues eso a mí me da me da esa confianza en una ocasión para una competencia lo metí a competir para para la olimpiada porque ya ves que ahora los profesionales ya pueden y ya pueden competir y le tocó con yo nunca pensé que fuera a pasar eso y resulta que Chisma Medina estaba dentro de híjole y dije iba a estar eso muy complicado pero cuando pelearon pues este todo punto yo creo que es el único que lo ha tirado y le contaron entonces por eso te digo sé lo que tengo sé que tengo un peleador que es muy fuerte y que está muy bien preparado si le ganan mañana pues es porque fue mucho mejor el otro muchacho y ya y no hay más iba a ser una gran pelea la pelea original que era el atento Curiel contra el adonarito pero sin duda el cambio que hubo de última hora ha despertado muchos intereses aquí en la región y yo creo que el público va a estar dividido por supuesto yo creo que la pelea del gatito Curiel la veía casi casi hasta más complicada y hasta menos comercial en dado verlo así porque mucha gente pues no conoce al gatito Curiel y pues le ven dos o tres peleas con derrota y pues dice no pues sabe quién sea a lo mejor le traen un peleador ahí para que pero el gatito Curiel es durísimo y lo sabemos pero el huesos pues ya todo el mundo lo conoce aquí entonces híjole pues eso despertó como la expectativa la ah el huesito Zorozco con el habanerito va a estar buenísima entonces esto despertó un bug que yo creo que va a ir muchísima gente de hecho mucha gente mucha gente me ha hablado que van a asistir al lugar por tal de ver de ver esa pelea entonces dos jaliscienses para toda Latinoamérica para toda Latinoamérica entonces eso me gustó basta no pues digo pues muchísimas gracias Rigo por estar aquí contarnos esta esta parte de tu vida de tus inicios y ahorita en la actualidad en tus manos tuviste la carrera de un niño como Saúl y lo encaminaste a ser lo que ahora es y en tus manos tuviste en su momento la oportunidad de decidir si sí o si no agarras una pelea como en este caso con Abanito dices que sí y está como el pasado el presente y por tus manos por tu cabeza han pasado quizás la idea de que lo que pasó antes se pueda ocurrir ahora puede ocurrir con esto entonces por eso te preguntaba hace rato lo de qué factores te determinan o te deciden decides tomar o no una pelea porque puede ser que lo que pasó con Saúl ahorita se podría repetir digamos con las proporciones debidamente guardadas pero al final el día es un peleador que va a tener su oportunidad y una oportunidad de destacar y pues te agradecemos te agradecemos mucho el momento de compartir de compartir muchísimas cosas porque pues todo el mundo conoce ahora la tierra de Saúl pero los inicios y todo pues no vamos a conocer muchísimas cosas que se decidieron en la tierra de Saúl que nadie sabe que fueron muy decisivos entonces incluso en el momento en el que pasaron ni ustedes sabían que iban a tener tanta importancia en un futuro tal vez si yo me hubiera vencido en algún momento de esos con mi papá pues no hubiera pasado nada porque pues mi papá era el que iba a decidir que eso no pasara y punto pero pues no gracias a Dios pero se llevan las cosas y ahora esta es la actualidad pues muchísimas gracias Regu por compartir esos momentos con nosotros y con la gente y te agradecemos gracias por invitarme y por darnos la confianza y por estar aquí y pues obviamente también platicando con Chepo dijimos no podemos dejar que esto pase y que se hagan unas malas peleas para la empresa la empresa nos está apoyando y hay que hacer peleas buenas porque no van a ser los últimos peleadores al rato van a venir más y pues yo creo que trabajamos muy duro en el gimnasio para tener peleadores de calidad que les van a brindar en el futuro muchas satisfacciones a la gente a la afición y seguramente no es la primera vez que vas a estar aquí porque mucho por contar tienes no si te vamos a invitar a una próxima hay muchas cosas quedó muchas cosas en el tintero y que nos puedas platicar y que la gente se vaya enterando más de ustedes de la dinastía y de lo que realmente es que es muy interesante tienes muchos peleadores y ojalá nos puedas acompañar una próxima vez para poder platicar más claro te agradecemos mucho gracias Regu Dios los bendiga y a la afición también Dios los bendiga señores gracias 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 gracias